La conferencia está concatenada o que está vinculada a nuestro diplomado latinoamericano interuniversitario de Derechos Humanos AUSHAL, que nuevamente año con año lo estaremos ofertando en unos días. Me presento primero, yo soy Alex Hernández, trabajo en el área comercial de educación continua, y esta tarde junto con mi compañero Iván Noel López, que también está aquí conectado, seremos sus anfitriones por parte de esta área, y antes de cederle la palabra al maestro Cuauhtémoc Cruz, que será el ponente esta tarde para el webinar mencionado, me gustaría presentarles al doctor Eduardo García Vázquez, que él será el coordinador de este diplomado, el diplomado que les acabo de mencionar de AUSHAL, para que pueda presentar al maestro Cruz Isidoro. Estimado doctor Eduardo, pues muchas gracias, y te cedo la palabra para que nos ayudes presentando a Cuauhtémoc. Qué gusto tenerles acá. Pues muchas gracias Alejandro, muchas gracias Mador, muchas gracias Iván, muchas gracias a todos los compañeros y compañeras de educación continua, que están como siempre, como su gran equipo, respaldando estas actividades académicas. En este caso, pues prácticamente el inicio de las actividades del Diplomado Interuniversitario en Derechos Humanos, la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, es decir, la AUSHAL y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, pues vienen desarrollando ya desde hace 20 años. Esta es la edición número 20 del diplomado, y para nosotros y nosotras es muy importante realizar estas actividades previas al inicio formal del diplomado con la intención de que las personas que estén interesadas en fortalecer sus conocimientos sobre derechos humanos o adentrarse en ellos en una lógica crítica, en una lógica política, en una lógica que nos aproxime, como planteaba Ignacio Yacuría, a formas que nos permitan hacernos cargo de la realidad, pues hacemos este tipo de webinars. Hoy, en esta tarde, vamos a tener con nosotros y nosotras la participación del maestro Cuauhtémoc Cruz Isidoro, quien va a estar abordando el tema de los derechos humanos en México, en el caso específico de la libertad de expresión. Sin duda, un tema que nos interpela, un tema que nos lleva a reflexionar acerca de las grandes dificultades que ya desde hace varios años, por lo menos desde hace 12 años, 14 años, se han acentuado en términos de una gravedad, de una grave situación en una crisis de derechos humanos que enfrentan de manera muy particular tanto los defensores como las defensoras de derechos humanos y quienes ejercen el periodismo. Vivimos en un país que si bien ha transitado a un régimen diferente al que veníamos teniendo con los gobiernos tanto del PRI como del PAN, ahora también en este régimen las cosas no solo no han cambiado, sino se han agudizado esto también por una parte y de manera muy fuerte debido a la manera en que la necropolítica se ha ido adueñando de este país. Y eso evidentemente tiene sus réplicas en una vida nacional que requiere, por supuesto, de espacios en donde se pueda hacer oír, escuchar la voz que interpela a las autoridades, que interpela al Estado en búsqueda de que se garanticen, respetan y protejan los derechos humanos. Y para hablar de estos temas importantes, hemos invitado, como ya mencionó mi compañero, el maestro Alejandro, yo lo dije hace un momento también, hemos invitado al maestro Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Cuauhtémoc Cruz, le decimos cariñosamente en el Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Yacuría, él es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Puebla y cuenta con estudios de posgrado en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, esta legendaria escuela de periodismo que existe en el país. Cuauhtémoc, actualmente responsable de la Cátedra Ignacio Yacuría de análisis de la realidad e incidencia mediática en el Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Yacuría. Asimismo, es enlace de la Red de Derecho a la Comunicación y Democracia de la OSHA, como decía yo hace rato, que es la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina. Y asimismo, ha colaborado en distintos medios, como la Jornada de Oriente y Lado B, y forma parte del equipo editorial de Radio Guayacocotla, y una de las estaciones pioneras, de las estaciones comunitarias pioneras en este país. Asimismo, es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información e integrante del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos e Igualdad entre Géneros del municipio de Puebla. Entonces, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Cusicidoro, el maestro Cuauhtémoc Cusicidoro, pues será quien tenga la voz en este webinar, en una lógica que les planteamos, sea de una exposición que estaría realizando el maestro Cuauhtémoc a lo largo de 30, 35 minutos, 40 minutos, y después vendría un diálogo con el auditorio. Al finalizar, estaremos dando información sobre las oportunidades que estamos ofreciendo para que el mayor número de personas puedan usar este diplomado. Entonces, sin más, yo le doy la palabra al maestro Cuauhtémoc Cusicidoro para que se haga cargo de este webinar. Muchas gracias por estar aquí presente a todos y a todas. Muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación. Un gusto estar con todas y todos en este espacio. Voy a proyectar mi pantalla y les pido, por favor, si me dicen si la podemos ver. A ver, permítame. Aún no se dejó. Ahí está, ahí está, ¿verdad? Listo. Listo, perfecto. Pues bueno, la intención de la plática del día de hoy es hablar o abordar la crisis de derechos humanos que enfrenta nuestro país, y particularmente desde una vertiente que consideramos tiene un impacto significativo frente a una sociedad democrática y frente a los derechos humanos en general, que es el tema de la libertad de expresión y también de el derecho a la información. Para arrancar, me gustaría plantear esto que ha señalado la Corte Interamericana. ¿Por qué nos debería de interesar la libertad de expresión en sí misma como un derecho humano? Lo que nos dice la Corte y lo que nos va a servir como referente es que la libertad de expresión la vamos a considerar como una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Hay diversos índices, ahorita revisaremos uno, donde justo la apertura de información, la existencia de diversidad en los medios de comunicación, la garantía a la protesta social, en fin, las diferentes áreas o las diferentes vertientes de la libertad de expresión nos ayudan a medir o a valorar qué tanto un país o una sociedad puede catalogarse como democrática o qué tanto puede catalogarse como un régimen autoritario. Estas aperturas, esta apertura de información, esta apertura del conocimiento y de la propia expresión, pues va a ser algo diferenciador que nos va a ayudar como de estándar a nivel internacional. ¿Qué más nos va a decir la Corte Interamericana? Que bueno, la libertad de expresión también es una condición para que la comunidad, para que la sociedad misma esté suficientemente informada. Y seguramente hemos escuchado esta frase cliché de que la información es poder. Pero al final de cuentas, consideramos que, más allá del cliché, sí es una frase que nos revela. Al final de cuentas, entre más conozcamos de nuestro propio contexto del ejercicio de los derechos humanos, que tengamos información accesible y entendible, nos puede ayudar como sociedad y también como individuos a tomar mejores decisiones. Decisiones que pueden impactar en nuestra vida diaria, en nuestra propia salud, en nuestra propia convivencia o desarrollo diario dentro de la sociedad. Aquí les pongo un ejemplo. Esto lo tomo de la clasificación más reciente de reporteros sin frontera, que es la clasificación 2021 de la libertad de expresión. Y vamos a ver que México se va a colocar en el lugar 143, que está catalogado como un país donde sí hay cierta apertura de información. Sin embargo, pues no contamos con un lugar, pues digamos, como óptimo de 180 países evaluados. México se encuentra, nuestro país se encuentra en el lugar número 143. A nivel latinoamericano, solamente nos ubicamos por encima de Cuba, de Honduras y de Venezuela, particularmente, pues estos tres catalogados como regímenes un poco más autoritarios. Entonces, estamos como en esta, digamos, en esta frontera todavía de peligro para ser catalogada como una sociedad democrática. Vamos a ver que, pues como en muchos referentes, pues las sociedades de mayor apertura tienen que ver con estas sociedades europeas del norte, Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, como estas donde hay mayores referencias y mayor apertura de información. Por el lado contrario, pues vamos a tener todos estos regímenes más el Medio Oriente, la propia China, ya lo decía Cuba o Corea del Norte, como estos regímenes donde no hay apertura de información, donde hay un control y pues también lo podemos ver a través de las noticias, pues no hay, digamos, cierta tolerancia a la crítica por parte de estos gobiernos. También retoma acá como puntos de arranque dos imágenes o dos postales, así lo voy a decir, como fotografías que nos permite o que nos da el latinobarómetro del año 2020, este ejercicio que se hace a nivel regional para evaluar un poco qué tanto tenemos un encanto o en este caso desencanto con la democracia. hemos visto, de acuerdo con estos indicadores del latinobarómetro, que en los últimos años ha aumentado el desencanto por lo que conocemos como este régimen democrático y que ha ido creciendo poco a poco la idea dentro de las sociedades latinoamericanas de que a veces es preferible un gobierno más de tinta autoritario siempre y cuando resuelva las cosas. Entre las mediciones que tiene el latinobarómetro, por ejemplo, tiene dos que tienen que ver con la libertad de expresión no solamente enfocado a los medios de comunicación, sino en este ejercicio diario de nuestras sociedades. En la primera, pues, lo que plantean es que si generalmente expresamos nuestras opiniones sobre problemas en el país o si no solemos hacerlo, vamos a ver que el 48% de la población a nivel latinoamericano dice que no suele expresar sus opiniones en general sobre los problemas del país y donde sí se expresa vamos a ver que son en grupos de familia o entre amigos que son espacios mucho más cerrados, ¿no? Estos espacios donde hay cierta confianza para poder disentir, para poder expresar lo que pensamos, pero vamos a ver que en comparación con el espacio público, como puede ser una manifestación o una protesta, pues, el indicador es mucho menor, Que es el 3%. Esto también nos va a hablar pues de que estamos abandonando el espacio público y nos estamos yendo hacia espacios mucho más cerrados, núcleos cerrados, donde nos sentimos con cierta confianza. Pues también lo ideal es un poco ir regresando a recuperar el espacio público para poder manifestarnos y hacer expresar nuestras opiniones. En el caso de México vamos a ver que es el 41%, es decir, 4 de cada 6 mexicanos no suele expresar sus opiniones sobre los problemas generales. ¿Vale? Aquí en la segunda gráfica vamos a ver en cuanto a la expresión de la opinión política. ¿Vale? En la primera gráfica es como cualquier situación del país, en la que sigue es la expresión sobre la expresión política, ¿no? Y vamos a ver que si hay un mayor crecimiento donde el 67% de los encuestados en la región nos van a decir que no dicen lo que piensan realmente en torno a la política, mientras frente a un 27% donde sí dicen lo que piensan, ¿no? También vamos a ver que hay una autocensura por parte de la sociedad a expresar nuestras opiniones de tinte más político. Esto sobre todo va a tener un impacto en el ejercicio propio de la democracia, en el disentir de los regímenes de gobierno que tenemos frente al propio sistema político, vamos a ver que preferimos callarnos. Esto también va a ser reflejo o lo interpretamos como reflejo de la polarización creciente que se está dando no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Vemos que de repente nos empezamos a dividir en dos bandos, que es muy difícil llegar a consenso y donde particularmente lo que más ha afectado se va a ver es el tema del diálogo, el diálogo entre personas. En el caso mexicano vamos a ver que va a crecer el porcentaje, el 71%, no dicen lo que piensan realmente de su opinión política, siete de cada diez mexicanos no tendrían esto, frente a lo que teníamos de cuatro de cada diez en términos generales de problemas en nuestro país. Esto es lo que nos dice es que sí estamos viendo por un lado en cuanto a libertad de expresión en la prensa, pues que cada vez hay mayor cooptación de espacios para el ejercicio de la libertad de expresión en los medios de comunicación, que hay mayor censura o autocensura por parte de los propios periodistas y en cuanto a la sociedad, pues que también nos estamos silenciando y ese silencio creemos que es muy peligroso a la hora del ejercicio de derechos humanos y de su exigibilidad por parte del Estado, para el cumplimiento por parte del Estado. Aquí me gustaría que arrancáramos participando como para que también escucharles cuáles son sus opiniones y acá pongo cuatro preguntas a manera de reflexión. ¿Ustedes considerarían que en México hay libertad de expresión? Sí, no, ¿por qué? ¿creen que hay pluralidad informativa en nuestro país o no la hay? Esto que creo que es muy importante, ¿cuándo consideran que ejercieron por última vez su libertad de expresión? Y un poco cuál sería nuestro papel como ciudadanos ante la libertad de expresión y el derecho a la información. Entonces, no sé si alguien quisiera participar dentro de estas. No puedo. Giselle, a ver si nos pueden ayudar ahí con a la activación de micrófonos. Giselle, Vanessa. Gracias. Bueno, yo creo que en México es un tanto complicado el ejercer este, bueno, el derecho de la libertad de expresión y de la protesta social, ya que de manera generalizada se está dando un mensaje de que aquellas personas que lo lleguen a realizar van a ser criminalizadas e incluso aparatos institucionales como la ley y las diferentes autoridades que la aplican utilizan las figuras como los delitos para criminalizarla de manera indirecta. Por ejemplo, con el tipo penal de ataques a las vías de comunicación, así como la creación de otro tipo penales, recuerdo como el caso de justamente en la coyuntura de Peña Nieto que se crearon incluso ciertos tipos penales y que gracias a personas activistas que tenían como herramienta justo el litigio pudieron obtener la libertad de varias personas, pero creo que ese es el tema, que a través de ese tipo de mecanismos incluso hay una narrativa de que se debe de combatir el crimen y a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas ya tienen esa clase de etiquetas de delincuentes, de revoltosas y no se ve desde esta clave de derechos humanos en la cual pues es parte de lo que las personas debemos de tener acceso a una sociedad democrática, entonces creo que no hay condiciones adecuadas para ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos de manera segura en México. Y es todo, gracias. Muchísimas gracias Giselle. Vanessa. Gracias, buenas tardes. Pues a mí me surgía un poco la duda antes de ver estas preguntas sobre si estas cifras que estamos viendo podríamos ir un poco más allá y ver de esas personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión cuántas son hombres, cuántas son mujeres que pasa en el caso de las niñas, niños, adolescentes, pero más allá yo creo que a veces y creo que en algún momento yo estuve ahí no tenía tanto acceso a tanta información y no me interesaban tantas cosas hasta que me atravesaron, ¿sí me explico? Entonces, por ejemplo, pensando en esto de cuántas personas opinamos sobre la política, bueno, es que creo que para opinar primero tendríamos que saber, ¿no? y me parece que a veces ni siquiera sabemos, desconocemos muchísimas cosas de nuestra propia constitución, de nuestros derechos humanos, pero esto no es solo una responsabilidad de la ciudadanía, me parece que también hay un sistema de opresión diseñado de tal forma que no podamos, que no tengamos tiempo, que no tengamos energía para leer, para saber, ¿no? Para unirnos a alguna protesta, para escuchar a otras personas y esto que decía la compañera, pues es muy cierto, ¿no? El Estado sigue utilizando todas sus instituciones de poder como los medios de comunicación para criminalizar la protesta, criminalizar cierto trabajo y también de manera personal creo que hay una represión por parte del Estado también basada en el derecho, ¿sí me explico? O sea, nos ubican a quienes andamos protestando, a quienes andan informando, nos ubican y hacen un marcaje personal y entonces cáchala en lo que esté mal, ¿no? O sea, si no hice una declaración ante el SAT, múltala, ¿sí me explico? O sea, con cuestiones que es una declaración de hace un mes y se me pasó, no la hice, ¿no? Y además es un saldo a favor pero a finanzas le vale y ahí está tu multa de 50 mil pesos, ¿no? Cuando hay otras empresas que hacen un montón de porquerías y no les pasa nada de eso, no sé si me estoy explicando un poco, ¿no? O sea, te pasaste un amarillo y llévatela a la cárcel y quítale el carro, ¿no? O sea, conforme a derecho pero quiébrala, ¿no? O quiébralo, ¿por qué? Porque ya hay un, pues ya, o sea, ya nos tienen en la mira, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿eso cómo, no? O sea, ¿de qué manera dices es que esto es una represión porque el Estado te va a decir no es cierto? Yo me estoy basando en la Constitución, en la ley, estas cuestiones, ¿no? Bueno, eso quería comentar. Gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Escuchamos a Sergio. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, claro que sí. Una disculpa, no tener activado. Bueno, a mí me llama mucho la atención el término de si hay libertad de expresión en México. Yo creo que a últimas fechas lo que hay es libertad de polarización en muchos sentidos porque antes, pues se decía, ¿no? Los grandes medios están al servicio del poder, etcétera, etcétera. Y hoy, pues, tenemos a los grandes medios que siguen al servicio del poder y tenemos ahora medios supuestamente independientes que retoman la narrativa del poder y entonces tenemos un enfrentamiento de dos bandos de los que estaban antes, de los que están ahora y en ambos casos se dedican básicamente a malinformar o a informar de manera tendenciosa, ¿no? En ese sentido, estrictamente, creo que no hay libertad de información y de expresión porque la información que recibe el grueso de la población pues está mediada por los intereses de los grupos políticos que se están disfrutando del poder en el país, ¿no? Y el simple hecho de que no haya condiciones de seguridad para los activistas, para los periodistas, pues ya nos dice que no hay manera o por lo menos no hay una libertad de expresión plena como debería ser en un Estado plenamente democrático, ¿no? Por más que desde el poder digan que sí, la verdad es que si lo vemos de una manera lo más objetiva e imparcial posible, no hay las condiciones y los medios y los medios de uno y otro digamos band o facción se dedican más que nada a hacer propaganda más que información. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Pues bueno, gracias Giselle, Vanessa y Sergio por sus colaboraciones. Pues recupero esto, vamos a ver cómo sí, ya lo decían Giselle y Vanessa, el uso a veces del aparato judicial, el tema de las propias leyes, no solamente para la criminalización, sino también para todo el tema de las amenazas, esto que decías de, bueno, cuidado con que hagas algo mal fuera, vamos a poner entre comillas, fuera de la ley o te equivoques en algo porque vamos a ir sobre ti frente a, como una manera de presión, frente a tu ejercicio de la libertad de expresión. Y también lo que decía Sergio lo recupero porque es muy importante, lo considero muy importante o en torno a lo que decíamos de esta expresión o esta censura de la sociedad porque al final de cuentas también nos vamos perdiendo la estridencia en el ruido que se da a través no solamente de los medios, de las plataformas digitales, lo pienso ahora, seguramente escucharon el caso de esta carta, bueno, de esta resolución que manda el Parlamento Europeo y la propia respuesta que da el presidente de la República donde vas allá pues de perdernos si es una buena respuesta, si no cumple con lo diplomático, por qué tiene que estar el Parlamento Europeo, nos perdemos en esa estridencia y para el caso de la libertad de expresión, por ejemplo, sí perdemos o creo que se perdió en la arena pública la discusión de fondo que era el tema de la violencia contra la prensa, ¿no? Entonces, cómo a veces estas estridencias que se van dando nos hacen por un lado silenciarnos en esta polarización y perdemos de vista el diálogo y por otro lado también perdemos de vista la reflexión frente a los temas que hay detrás y que son mucho más profundos y que tocan otras realidades, otras figuras de nuestro país y muchas de ellas vinculadas pues con los ejercicios de los derechos humanos. Muchísimas gracias a los de los que participaron, ahorita vamos a ir retomando poco a poco algunas de los puntos que han señalado. Como seguramente también te ha escuchado siempre decimos que México es uno de los países más peligrosos para la libertad de expresión, ¿no? Particularmente acá pongo esta frase de Javier Cárdenas, un periodista de Sinaloa, ¿no? Que era corresponsal de la jornada tal cual plantea que nos maten a todos si esta es la condena de muerte por reportear este infierno, ¿no? Dice no al silencio. Particularmente el asesinato de Javier Valdés en cuanto al gremio periodístico representó un punto de quiebre, un antes y después. Al final se consideraba que Javier Valdés por toda la visibilidad que tenía, por todos los premios y reconocimientos internacionales, pues tenía cierta protección, ¿no? El día que lo asesinan, pues sí al gremio lo conmovió mucho porque ahora si eso le pasó a él, a cualquier periodista que no tiene esa visibilidad, pues le pueden pasar cosas peores, ¿no? O bueno, igual le puede esperar la muerte. ¿Cuáles son nuestros datos oficiales? De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2005 a la fecha se tienen registrados 23 periodistas desaparecidos y también la CNDH ha documentado del año 2000 a principios, a finales del año 2021, 171 periodistas asesinados. Desde el año 2002 hasta enero de este año el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas tenía adscritos a 496 periodistas y desde el año 2000 también la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Libertad de Expresión había documentado a 94 periodistas asesinados. En los datos desde la sociedad civil el gran referente es artículo 19 bueno hasta el conteo más reciente que tenemos es que desde el año 2000 hasta la fecha hasta el día de hoy se han dado 152 o han sido asesinados 152 comunicadores en posible relación con su labor periodística. Esto porque es importante porque a veces hay una discrepancia en los datos porque se investiga esta digamos de repente los asesinatos la primera línea de investigación generalmente se va por que si fue un robo que si fue un asalto y no se investiga de fondo la relación periodística que puede tener en el impacto del asesinato. Sergio me parece que estás levantando la mano perdón no se me quedó levantada perfecto bueno eso decirles si alguien quisiera intervenir adelante con toda confianza puede ir levantando la mano y lo vamos también dialogando ¿Cuál es el tema de estos 152 comunicadores? Vamos a ver que más del 80% de estos asesinatos en los últimos bueno en los 22 años que están documentados el 80% se han dado a partir del inicio de la famosa guerra contra el narco ¿no? Al igual que otras repercusiones en datos de seguridad como pueden ser los homicidios o las tasas en otros delitos vamos a ver que a partir de 2006 hay un incremento significativo particularmente aquí en la violencia contra la prensa y sin embargo los propios datos que han recolectado la sociedad civil nos hablan que no necesariamente es el crimen organizado el principal perpetrador de la violencia contra la prensa ¿sale? Vamos a ver que en su mayoría son funcionarios públicos son integrantes de las propias dependencias de gobierno que en algunos casos si se puede dar que estén coludidos con el propio crimen organizado ¿no? Pero también hay otros casos donde no está o no está tan clara esta unión o este vínculo y es el funcionario público el principal perpetrador ¿bajo qué esquema? Pues bajo el esquema de que ah pues lo justificamos como que andaba metido en algo seguramente estaba investigando algo vinculado con el narcotráfico y por eso lo asesinaron también lamentablemente más del 99% de casos si no mal recuerdo están en 99.6% de los casos que se han documentado permanecen en la impunidad esto también nos lleva a que ¿por qué asesinan a los periodistas en nuestro país? Pues porque se puede y porque no pasa nada ¿no? Hay esta digamos como incentiva hacia el funcionario público hacia el crimen organizado de que saben que pueden matar a un periodista y no va a pasar nada no hay investigaciones no se llega al fondo de las mismas en algunos casos se detiene al autor material pero no al autor intelectual del propio asesinato por eso también vemos que es preocupante el tema de la impunidad que son casi cifras similares a la mayoría de los delitos en nuestro país si me regreso un poco bueno lo planteo acá que en 22 años hayan matado a 152 periodistas y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenga solamente el registro de lo tenemos acá me regreso un dato 23 periodistas desaparecidos cuando al día de hoy estamos llegando a los 100 mil datos o 100 mil casos por lo menos oficiales registrados de desaparición de personas en nuestro país y vemos las tasas de homicidios que pues en un año superan estos 152 casos que se pueden cumplir pues de repente es como de pues no son muchos comparados con las cifras que tenemos en nuestro país ¿por qué nos debería de preocupar el asesinato de un periodista la desaparición de un periodista? porque el asesinato de los de un comunicador o de un periodista primero representa el punto máximo de vulneración al derecho a la información en sus dos dimensiones por un lado vamos a tener la dimensión individual esta que nos dice que se protege o se debe de garantizar que las personas recolecten difundan o publiquen información es decir el trabajo periodístico de la persona ¿no? y la parte colectiva donde esa persona va a tener un impacto en la sociedad en esta dimensión donde se permite y garantiza la difusión de información e ideas donde dentro de esa difusión viene también la información no solamente favorable al propio estado sino también aquella particularmente vinculada con la crítica o que pueda perturbar al propio estado en un ejercicio de tolerancia y donde se debe privilegiar a partir de la libertad de expresión otros elementos como la transparencia la buena gestión pública y el ejercicio de los derechos constitucionales entonces el asesinato de un periodista por un lado en la dimensión individual es que se silencia una voz que en muchos casos podría ser incómoda por el trabajo de investigación que se realiza temas vinculados no solamente con el crimen organizado con temas de corrupción con temas pues también de impacto en otros derechos por ejemplo la documentación de los megaproyectos o de la defensa del territorio y en la dimensión colectiva porque vamos a tener que la sociedad al momento de que se asesina un periodista por un lado pierde una fuente de información y también puede ver afectada la calidad de información que recibe por parte de otros comunicadores porque se van a autosilenciar o se van a autocensurar o se pueden autocensurar para no correr el riesgo que pasó con su colega un poco lo que les decía en el caso de Javier Valdés vimos que si hay una afectación individual en Javier Valdés pero también hubo una afectación colectiva en el gremio periodístico de dejar de documentar por un momento o por un tiempo ciertos temas en esta región del país porque les podía llegar a pasar y eso afecta también a la sociedad porque dejan de recibir esta información entonces vamos a ver que hay ciertas restricciones directas que es el tema de la violencia directa contra la prensa como también restricciones indirectas a la libertad de expresión me detendré más adelante acá con lo que tiene que ver por ejemplo con la publicidad oficial aquí también si a alguien le interesa esta doble dimensión la desarrolla la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ulloa contra Costa Rica también en esta afectación de la sociedad o en este vínculo que tiene la libertad de expresión con otros derechos pues la libertad de expresión y el derecho a la información lo vamos a considerar como un derecho llave que nos va a permitir exigir y otro el cumplimiento de otros derechos o el goce de otros derechos por ejemplo en el caso de violaciones a derechos humanos en casos por ejemplo de ejecuciones extrajudiciales o de desaparición forzada el periodismo y la libertad de expresión han jugado un papel clave por ejemplo en casos como Tlatlaya como Ayotzinapa y como Apatzingán me detengo en el caso de Tlatlaya en el caso de Tlatlaya lo que originalmente la versión oficial de los hechos era que el ejército en la comunidad de San Pedro Limón en Tlatlaya Estado de México había llevado a cabo un operativo donde había asesinado a un grupo de personas que la habían catalogado como una confrontación entre crimen organizado y las propias fuerzas armadas gracias a labores periodísticas se pudo conocer que lo que realmente sucedió en Tlatlaya más bien fueron ejecuciones extrajudiciales que no había o no había un vínculo de estas personas con el crimen organizado como muy claro y que incluso estas personas ya se habían rendido y las fuerzas armadas o el ejército las había ejecutado y además había construido ahí una escena pues gracias a estas labores informativas que se pueden conocer o cambiar estas narrativas frente a las acciones del Estado y documentar violaciones en este caso una violación grave a los derechos humanos vamos a tener también o nos va a servir la libertad de expresión y el derecho a la información como un mecanismo anticorrupción que vamos a tener los casos más emblemáticos como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto las empresas Fantasma de Javier Duarte en Veracruz o esta gran investigación de Animal Político de la estafa maestra que aún sigue estando en investigación actualmente y que bueno tiene en la cárcel o detenida a Rosario Robles sin que hasta el momento por ejemplo se le haya declarado o se le haya encontrado un vínculo en torno a la estafa maestra pero bueno el periodismo igual a través del acceso a la información de la transparencia nos puede ayudar a combatir la corrupción con estos ejercicios nos va a ayudar para la defensa de otros derechos el tema de la educación la igualdad entre géneros la salud el medio ambiente particularmente en este contexto de la pandemia el que podamos acceder a información oportuna clara digamos confiable pues nos puede ayudar a tomar decisiones que pueden afectar de una u otra manera nuestra salud e incluso nuestra propia vida ¿no? entonces en este contexto pandémico también hemos visto la importancia de garantizar el acceso a la información y la libertad de expresión lo vamos a también a tener como un derecho llave en la visibilización de otras agendas particularmente en comunidades indígenas en grupos de la comunidad LGBTTI o en también los derechos de las niñas niños y adolescentes ¿no? a partir también de la investigación de la documentación de violaciones que se pueden dar por ejemplo en comunidades indígenas pues todo el tema de los megaproyectos el tema de la defensa del territorio particularmente aquí en Puebla ¿no? tenemos el caso de la toma de la empresa Bonafont ¿no? por parte de una comunidad donde pues se ha ido documentando desde diferentes espacios pues el ejercicio de la libertad de expresión de la protesta social pero también la repercusión que se da en cuanto a su garantía frente a estas grandes empresas y también nos va a ayudar en la libertad de expresión por ejemplo para la reconstrucción del tejido social en nuestro país ese tejido social que pues también por la propia violencia se ha ido desquebrajando donde lo vamos a encontrar mucho más claro en los medios comunitarios y en los medios indígenas ya les decía Eduardo al momento de presentarme yo formo parte de un equipo editorial y trabajamos de manera muy conjunta con una radio comunitaria que se llama Radio Guayacocotla que es un proyecto también de la compañía de Jesús la radio comunitaria más antigua de nuestro país y donde trabajamos no solamente el tema de la libertad de expresión con la difusión de derechos humanos sino también en la parte de identidad por ejemplo es una radio comunitaria donde tiene sus noticieros en lengua tepehuatl en lengua náhuatl donde se pueden escuchar las bandas regionales que nos va ayudando a la conformación de cierta identidad de ciertos vínculos que por ejemplo en un caso muy particular ayudan o abonan al fortalecimiento de las comunidades frente a por ejemplo las mineras que es una región en la Sierra Nocteva de Cruz donde han estado entrando mucho la minería y bueno donde la radio también ha servido para justo en la lengua indígena hablar de estos derechos del derecho por ejemplo a la consulta y que ayuda justo a estas resistencias frente a estos megaproyectos entonces acá me tendré un poco más también dentro del ejercicio que realizamos de análisis dentro de la Universidad Iberoamericana recientemente presentamos un cuaderno de investigación que tiene que ver con un corte de caja a tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es un cuaderno de investigación donde vienen capítulos sobre el tema de la militarización el tema de los megaproyectos el tema de la impartición de justicia la propia defensa del territorio y donde a mí junto con una colega la doctora Lilia Vélez Iglesias nos tocó participar con la elaboración del capítulo sobre la libertad de expresión y el derecho a la información en lo titulamos así en tiempos de la 4T ¿qué es lo que logramos identificar del estado actual de la libertad de expresión en nuestro país en estos tres años pero no solamente en estos tres años sino en un continuum de prácticas del estado mexicano de acá nada más hago un paréntesis si bien nos enfocamos en este periodo gubernamental lo que sí hemos pues notado es que frente a la libertad de expresión no hay colores ¿no? lo mismo puede ser hoy el gobierno de Morena como lo mismo se vivió en situaciones similares durante el gobierno o el sexenio de Enrique Peña Nieto y el gobierno del PRI o el gobierno de Felipe Calderón y el PAN lo que vemos es que puede cambiar los colores partidistas pero la situación de la libertad de expresión o las condiciones de la situación de la libertad de expresión no se modifican ¿no? se mantienen ciertas prácticas se mantienen pues decíamos esto por ejemplo de la impunidad ¿no? que no hay un cambio radical que nos ayude en avanzar en la defensa de los derechos humanos primero esta parte que les decía no solamente la violencia contra la prensa en cuanto al asesinato de periodistas también hemos visto un crecimiento de la violencia contra la prensa ya lo decía si no mal recuerdo creo que lo decía Vanessa con el tema de o Gisela con el tema de la criminalización por ejemplo todo el tema de la vigilancia contra los periodistas la utilización de software espías para intervenir comunicaciones tenemos el caso del gobierno gobierno espía ¿no? que también se documentaron desde diferentes organizaciones donde muchos apuntaban a vigilar o casos de espionaje contra periodistas en casos emblemáticos por ejemplo la Casa Blanca o la documentación de casos por ejemplo el acompañamiento a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y que si bien fue en el sexenio anterior pues en el sexenio actual tampoco hemos visto un avance en el esclarecimiento de esos casos e incluso tenemos señales de alerta por la circulación de algunos software espías todavía provenientes pues de algunos aparatos del Estado si bien no está como muy identificado de donde podrían provenir pero si apuntan a software que solamente son contratados por autoridades de inteligencia de seguridad ¿no? que se pueden seguir utilizando justo para este espionaje contra los comunicadores o los periodistas eso como les decía en cuanto a una violencia directa pero también en la parte de la garantía de protección veíamos que hay casi 500 periodistas adscritos al mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y por ejemplo una de las promesas del gobierno del presidente López Obrador era fortalecer este mecanismo de protección de hecho al inicio del sexenio hubo un informe del alto comisionado de Naciones Unidas donde si planteaba un panorama de que iba a ser peligroso o más bien iba a llegar a un momento donde el mecanismo ya no se iba a dar abasto por el nivel de crecimiento de violencia que hemos visto contra la prensa que ese si se ha ido cumpliendo pero no se ha visto un mejoramiento en el mecanismo incluso el mecanismo fue víctima a finales del año dos mil veinte fue parte o más bien el fondo que daba sustento a este mecanismo fue uno de los fondos y fideicomisos que se desaparecieron para como parte de estas medidas de austeridad bajo el pretexto en general de que estos fondos por un lado no eran transparentes y no se sabía donde se necesitaban los recursos para el caso del mecanismo de protección si era muy claro para que se serviese el fondo y particularmente iba dedicado a el financiamiento de las medidas de protección para los periodistas como pues botones de pánico el pago de traslados si teníamos si tenía que emigrar un periodista a otra ciudad la compra de cámaras de seguridad de chalecos antibalas que al final de cuentas pues se vio ahí un poco perjudicado porque ahora depende pues del presupuesto que se le dé anualmente contrario a lo que el propio alto comisionado de Naciones Unidas había planteado en sus recomendaciones nosotros vemos que hay un debilitamiento entre los mecanismos de protección también vemos una creciente estigmatización contra la prensa y ahora decía no solamente la criminalización sino también estas estos calificativos de prensa fifí prensa conservadora que si bien no es una agresión directa contra el periodista no es una indirecta en el sentido por un lado de descalificación al trabajo pero también ya les recomiendo a quien quiera profundizar en el tema hay informes que ha elaborado el Signal Lab del ITESO Guadalajara la universidad jesuita allá hermana de la Ibero Puebla donde se ha visto que a partir de estas estigmatizaciones contra la prensa se han activado mecanismos de agresiones a través de redes sociales que nos hablan de estas doble dimensión no solamente la agresión física sino también la agresión en el espacio digital que ha sido creciente también en los últimos años que también nos hablan de una violencia contra las periodistas y los periodistas en el uso de la ley que ya decía nos decía Vanessa a lo mejor si no hacemos una declaración patrimonial o una declaración perdón de impuestos pues pueden ir sobre los periodistas o nos decía Gisela sobre el uso de la ley para la criminalización de la protesta social de los propios manifestantes también vamos a ver que en el caso de la publicidad oficial que tiene que ver con los recursos que el Estado o los gobiernos destinan a los medios de comunicación pues lamentablemente si bien el gasto en publicidad oficial se ha disminuido como era la promesa de gobierno de reducirlo al 50% en comparación con el gobierno anterior si se ha ido disminuyendo lo que vemos es que se mantienen las mismas prácticas hay una ley que no garantiza que haya esta distribución equitativa se sigue utilizando como un mecanismo para premiar y castigar líneas editoriales seguimos viendo que se siguen beneficiando ya lo decía Sergio que siguen siendo los grandes medios siguen siendo los beneficiados pues en publicidad oficial seguimos viendo que el principal beneficiado es Televisa seguido por Televisión Azteca ahí sube a un tercer nivel muy curioso la jornada como un medio que justo en el sexenio de Enrique Peña Nieto había sido castigado de publicidad oficial hoy con una identificación más de izquierda con el propio gobierno lo vemos beneficiado sin que necesariamente haya una correlación entre el dinero que reciben y los objetivos de la publicidad oficial más bien lo que vemos es que se sigue perpetuando este de castigar a los críticos y de premiar a los medios afines lo que también nos lleva a la desaparición de medios independientes en el caso de Puebla en semanas recientes un medio de comunicación digital que de los pocos que no vivían o no dependían de la publicidad oficial sino más bien de sus audiencias pues ya no pudo soportar por el propio financiamiento de sus audiencias y al no tener acceso a una publicidad oficial pues finalmente cerró o está en pausa lo cual nos habla también pues de este impacto social donde perdemos fuentes de información era un medio que llevaba agendas justo de derechos de las mujeres de megaproyectos y que al momento de cerrarse pues se pierde esta voz crítica hay un pendiente también en el tema de los recursos públicos y finalmente en el tema también de los órganos garantes seguramente han escuchado que hay esta pelea por desaparecer al Instituto Nacional Electoral pero también ahí está en la agenda desaparecer otros institutos particularmente estamos en el periodo de renovación del Instituto Nacional de Transparencia y que se está llevando a cabo en el Senado y hay este temor de que no se lleven a cabo la designación de dos comisionados porque bajo esta línea de para qué los queremos si son parte del neoliberalismo y cuando no se ve que son resultado de luchas ciudadanas entonces para qué los nombramos mejor en algún momento los desaparecemos lo mismo nos pasa con el Instituto Federal de Telecomunicaciones que se encarga entre otras cosas de la regulación de los medios de comunicación la radio y la televisión y las telecomunicaciones donde también no hay el nombramiento de comisionados justo con esta intención pues un poco lo señalamos como de asfixiar a los propios órganos de irlos desapareciendo poco a poco o en algún momento también de correr el riesgo de cooptarlos con comisionados como más afines estos son los cinco puntos que vemos como mayor preocupación en torno a la libertad de expresión no solamente en estos tres años ¿no? sino como en un continuo pero que además en estos tres años pues muchos considerábamos que podía haber un cambio a partir de estas promesas de que se bajará la violencia contra la prensa de fortalecer un mecanismo de regular la publicidad oficial o de fortalecer los órganos autónomos pues estamos viendo que hay un continuo de denostación frente a la libertad de expresión y el derecho a la información y finalmente para cerrar pues poner sobre la mesa estas responsabilidades generales del estado la carta que había enviado el presidente López Obrador al parlamento europeo por ahí se menciona una frase que dice que este gobierno palabras más palabras menos respeta la libertad de expresión o es respetuoso de la libertad de expresión ¿qué es lo que decimos? ok, sí les damos el beneficio de que hay un respeto a la libertad de expresión que a lo mejor ya no se censura directamente desde Palacio Nacional pero lo que planteamos en estas cuatro dimensiones de responsabilidades generales del estado es que el respetar es solo una de esas dimensiones no basta con meramente con respetar con no interferir con abstenerse sino que nos hace falta las otras tres ¿cómo protegemos? ¿cómo evitamos que terceros interfieran obstaculicen? por ejemplo la violencia contra la prensa que los funcionarios sobre todo a nivel municipal intervengan o violenten a la prensa que el propio crimen organizado silencie pues hay que generar estas condiciones de protección lo veíamos por ejemplo en el mecanismo ¿no? ¿cómo fortalecemos justo el mecanismo de protección para ir cumpliendo o fortaleciendo esta dimensión? en la parte de garantizar ¿cómo desarrollamos condiciones y mecanismos para goces de derechos? la parte que les decía de la publicidad oficial ¿cómo generamos leyes que nos ayuden a construir un andamiaje justo para tener esta garantía para que la publicidad o los recursos públicos no se utilicen para premiar o castigar a los medios de comunicación también hay un pendiente no solamente del poder ejecutivo sino también del congreso o del poder legislativo pues estas intenciones de ir avanzando en el cumplimiento y por último el tema de la promoción ya lo decía Vanessa ¿no? nos enfrentamos a veces frente a un desconocimiento como sociedad pues como también el estado nos provee a la sociedad toda la información necesaria para disfrutar nuestros derechos ya lo decía bueno retomo el punto que decía Vanessa a veces seguimos viendo una brecha de género en el acceso a la información si bien el acceso entre hombres y mujeres por ejemplo las tecnologías de la información es similar casi en un 50% 52% vamos a ver que es muy parejo no basta con acceder ¿no? sino ¿cómo? ¿cómo? o sea en el siguiente nivel a qué información podemos recibir qué información podemos consultar ahí sí vemos que todavía hay una brecha de género importante y donde el estado tendría que activarse para la promoción de los derechos humanos ¿no? entonces si hace falta cerrar como estas otras tres dimensiones como fortalecerlas y es donde también enfocamos nuestro seguimiento nuestro monitoreo también desde el instituto de derechos humanos pues hasta acá cierro este panorama general de la libertad de expresión y pues muy bien quedó abierto preguntas comentarios creo que alguien había alzado la mano pues adelante muchísimas gracias por su atención soy yo Vanessa de nuevo ah Vanessa ¿qué tal? gracias es que en esta en esta última parte donde me queda claro que es responsabilidad del estado garantizar los derechos humanos de las personas es muy triste escuchar de las mismas personas que son funcionarios públicos el decir es responsabilidad de las personas conocer y exigir sus derechos humanos ¿no? o sea entonces estamos hablando de que de inicio el estado y las personas que laboran en el estado ni siquiera saben cuáles son sus responsabilidades y nos avientan a nosotras la ciudadanía como pues tú tienes que conocer tus derechos y tú tienes que exigirlos ¿no? solo eso quería decir gracias muchas gracias sí lamentablemente algo que pues que es muy notorio es que los funcionarios públicos tienen poca sensibilidad frente no solamente frente a la libertad de expresión o este derecho humano sino en general a los derechos humanos ¿no? sigue habiendo discursos homofóbicos transfóbicos de xenofobia frente a los migrantes sigue habiendo discursos por ejemplo de infantilización a los propios niños niñas y adolescentes y no los vemos como sujetos de derechos ¿no? que si bien pues hay un gran pendiente del estado mexicano en general ¿no? la promoción de los derechos humanos y por ejemplo hay el tema de las comisiones de derechos humanos en su función de capacitación de promoción también no solamente hacia la sociedad sino a las propias funcionarios públicos y retoma la otra parte que decías de lo que nos toca conocer y exigir particularmente en el diplomado ausral la materia que me toca me acompañar y que revisamos en una de las vertientes tiene que participación ciudadana tiene que ver con derecho a la información libertad de expresión y participación ciudadana ¿no? sí también que nos hagamos cargo ¿no? eso que nos avienta la vuelta pues también asumir nuestra responsabilidad y exigirlo ¿no? y para justo exigirlo pues tenemos que conocer y creo que ahí es muy importante el papel que juega la sociedad civil las organizaciones de la sociedad civil como estas promotoras de derechos humanos que justo nos ayudan a veces pues llegamos como sociedad más capacitados que los funcionarios y es donde nos se topan y es como ¿para qué les damos más información si saben cómo exigir ¿no? entonces está hay un símil por ahí de Ricardo Rafael alguna vez decía particularmente en el acceso a la información como esta guerra de Troya ¿no? donde en el caso de la transparencia pues las solicitudes de información se vuelven como este caballo donde el ciudadano quiere acceder a la información pero también los funcionarios saben que no van a entregar entonces decía también como un símil al juego de ajedrez ¿no? al final el rey es el derecho humano y estar en estas dos confrontaciones por ver quién gana esa pelea ¿no? entonces siempre creemos que cada batalla ganada por los ciudadanos en la promoción y sobre todo la exigibilidad de un derecho humano es una batalla más sumada a esta opacidad o a esta digamos pasividad del Estado en alguna de estas dimensiones de responsabilidad frente a los derechos humanos muchísimas gracias vanessa